Díganos mientes estamos aquí nuevamente en el canal de Zorata PSK en otro Palacultura Special Report este Special Report es muy importante porque hoy es viernes y 6ix9ine había dicho que iba a ser un IG live, pero antes que todo recuerden suscribir al canal darle like y la campanita para que estén al día con todas las últimas noticias 6ix9ine, anunció que iba a ser un IG live hoy viernes, se demoró un poco en el live este, yo sabía que el pan iba a romper con los números, eh, en verdad, en verdad, vamos a ver parte del video de lo que habló 6ix9ine en el live owe you to me, cause I, when I met, when I met son, he was sleeping on the rug, I, I, I gave him money, yo, look, listen, I'm a rainbow Mexican here kid, I rap I'm not about that gang shit, but listen, I know how to get us out you wasn't loyal to me, whether, whether, but y'all understand, let's, let's just, y'all understand and I know you understand, y'all don't wanna understand alright, let me tell you, before I got locked up, right, before I got locked up fuck that rainbow hair nigga, fuck, fuck Tekashi Sinan, fuck him, fuck that rainbow hair kid fuck him, fuck that rainbow hair kid y'all didn't really have a reason to dislike me, just because I screamed in raps and I got rainbow hair, that was your reason, right or he bueno pues, jeje, como pudieron ver, eh, le puse de parte nada más porque duró como un, alrededor de 8 minutos el pan habló de por qué choteó, por qué ratió, por qué habló de esto roncando como que, ay, yo soy el King of New York, eh, a colo chamanguitos nadie, el King of New York, solamente yo si no tienen este reloj, y el pacificó un, un, uno bien caro, como que todo, ice out este, roncó a un cojono por la cadena, tenía dos putas, con un rainbow hair en el live, ¿verdad? en verdad, yo juré que el pan iba a venir humilde, el pan no que vino fue a roncar, papi como que todo el mundo, en verdad, la industria de la música tiene que aportarse los zapatos el chamanguitos viene directo, vino a matar, no es para nadie, eh, me sorprendió mucho, realmente me sorprendió mucho 6ix9ine en realidad, lo, todo este gimmick y todo lo que hizo fue porque cierto un tema, hoy nuevo entonces, el tema, eh, el tema está cabrón el video está cabrón, la producción está cabrón, las modelos están cabronas el outfit está hijo de puta, la cadena de tiburón en verdad, en verdad, en verdad, el chamanguitos, cuestión del internet, tienen que pedirle la bendición en verdad, entonces, eh, en el video, como es que me sorprendió, que se puso en una, eh, un emoji en la cara como un ratón y ratón en inglés, como que un chota, ¿entiendes? este, en verdad, no me lo puedo creer, el chamanguitos viene a partir eh, toda la industria de la música tiene que aportarse los pantalones va a ser unos números estúpidos, eh, los followers de IG le subieron como 1.5 millones en nada este, partió con cojones no esperaba esta vuelta, el vino a romper, el vino a romcar yo realmente mi opinión personal es que si él consigue un buen equipo de de protección, ¿cómo se llama esto? de, de, de hostia, se me olvidó si él consigue un buen equipo de seguridad un buen equipo de seguridad que lo pongan a salvo, con un militar, con un rifle, ya que a todo el tiempo que no le hagan daño el chamanguito puede partir porque, en verdad, eso tiene que ver mucho con calle y en la calle, en mi esquina y afuera, ni ninguna juega, se lo pueden matar si consigue un buen equipo de seguridad, el chamanguito la puede partir durísimo eh, el tema, en verdad, a mí me gustó con cojones estaba Drill Music de Chicago, Drill, chica puta las barras, todo, en verdad, en hispana se la tengo que dar, cabrón realmente se la tengo que dar, el chamanguito está duro, cabrón hablando claro, viste entonces, otra cosa muy importante que, apareció un tweet por ahí yo no sé que sea cierto si hispana lo hizo o no apareció un tweet por ahí de Mike Tower, diciendo que supuestamente 6ix9ine le ofreció 500 mil dólares por un featuring, y Mike Tower le dijo que no yo realmente, si yo fuera Mike Tower, yo puedo hacer featuring y hago ese tema primero que nada por el sonido, y segundo, porque cabrón, el 6ix9ine, ¿me entiende? y el dinero, cabrón, son 500 mil pesos en esta cuarentena, hijo de puta yo hubiese hecho el tema, pero, en verdad, me sorprendió mucho, el cabrón vino, partió este, tengo la foto del tweet que voy a poner por ahí yo no sé que sea cierto, si eso fue un tweet de verdad después, ahorita, hay un tweet como que Mike Tower puso, ah, ustedes creen todo lo que hay en internet realmente, si no fue un tweet de verdad, a lo mejor lo puso para estar en la conversación y todo el mundo estuviera hablando de él, porque el tema de 6ix9ine va a durar por meses y meses y meses Dios queriendo lo maten, en verdad, el chamanguito, pues, pero en verdad partiste, cabrón partió, el tema es tipo de puta, la producción, supuestamente ese tema lo grabó en el patio de su casa si es verdad que el grado es en el patio de su casa, en verdad, la producción tija puta invirtieron pilas de chavos en hacer un estudio tan cabrón en el patio de una casa la seguí yo, eso se sabe, manténgase activo aquí en el canal breaking news, para la cultura pecha de report, comenten y estamos vamos a ver si es verdad, 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 tenemos un estudio tan